La contaminación de los recursos naturales y la mitigación de la contaminación de los mismos no es solamente un asunto del Estado, es un asunto de todos, las empresas, el Estado y la comunidad. ¿Qué hace usted para cuidar los recursos naturales? Como se puede observar en los videos e imágenes, poco a poco los desechos se van acumulando en los riachuelos y quebradas, por el cual en el transcurso de la trayectoria del agua van a desembocar en el río Tunjuelito. También este problema se va presentando ya que en zonas verdes el agua se acumula por las constantes lluvias, hasta que se forman estanques de agua sucia, los cuales los transeúntes y habitantes del sector utilizan para vertedero de basuras, que toman su rumbo a los riachuelos y de estos al mismo río Tunjuelito. Es por ende que el problema empieza desde a pocos inicios de la fuente del río. Como ya hemos visto, al final de todo queda contaminado. Aunque se hacen esfuerzos por rescatar este paso de agua, las personas aún no toman conciencia o cultura de la importancia de conservar el sector. El río Tunjuelito o Tunjuelito está ubicado en Bogotá y atraviesa siete localidades de la ciudad, siendo el segundo más grande después del Bogotá, con una extensión de 73 kilómetros. Pero dicha extensión es un afluente de basuras y contaminantes durante ya más de seis décadas. Al lado de este conjunto residencial de Usme pasa el río Tunjuelito, con sus aguas cristalinas y libres de contaminación. Pero unos metros más abajo encontramos manchas en el paisaje, la construcción de canteras en la zona, el crecimiento urbano no planificado y la industrialización del sector con procesos altamente contaminantes como la preparación de terjetes y la instalación de curtiembre. Todo esto hace el río Tunjuelito un hashtag río de basura en Usme. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por evitar la contaminación del río mediante multas y aplicando la normativa ambiental, las empresas hacen uso de artimañas para salir bien libradas en una situación que ya no tiene reversa. Bueno, pero no todo está perdido. El objetivo de este humilde mensaje es sensibilizar a quienes nos escuchen y vean sobre la problemática que causa arrojando basura, no solo en Tunjuelo, sino en los demás sitios de nuestra ciudad que no están asignados para este fin. Todos podemos. Por favor, por favor. No más. Hashtag río de basura en Usme. ¡Gracias!